El, el, el fenómeno del área 51 El invasor Salida Baby O El terror ha llegado Baby O Baby O Baby O Desde la urbe de Hierro New York Baby O El amigo Bulbaro Después de tantos pinches años Nos volvemos a ver mi compadre Claro que si mi amigo De antemano el bueno pues hoy jóvenes Vamos a bailar con más música Esa noche Desde la urbe de Hierro La cámara chambira Ay mamachita Escucha esta cumbia Vamos a agarrar pareja jóvenes y parejo Uno de los temas nuevos Aquí los entrenamos Va para mi compadre Membran Hasta México Tema nuevo Tema nuevo Vamos vamos todo el mundo Vamos a agarrar pareja jóvenes Y parejo Vamos a agarrar pareja Vamos a agarrar pareja Vamos a agarrar pareja Baby O Baby O Baby O Baby O Baby O Baby O Hasta los temas nuevos La gloria Ayuda Ayuda el pichicuchillo Ayuda el famoso naranjo Ayuda Y la pequeña en honor A nos acompañen bienvenidos Ayuda el cuchillo Ya no quiero más yo Suave Ya no quiero más yo No me importa Tremisos a todo amigo de Yotemba Es el tremiso representando a raza loca Cafeteros hasta la muerte Que hombre de infarto Jordan Yusa cachondo, latoso, cachetes Alitas fueron El parón Orejas con peta Romero Antony, negro, junior y todos los que mandaron Dice a Dios le pido perdón A sacudir su bendición A la banda que toque Demota Mi madre perdón Por mi vida loca A llegar a mis cejados traviesones A salir a la mantota A llegar a la mantota De mis cejados traviesos A llegar a mis cejados traviesos Bueno yusa y onda Ese triste joda Negro Dari 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 Datozo Brandon Ese cachorro Ese la cumbia Ese cuervo quino Cachetes Anditas 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 Cuchillo Ese tiga Traviesos chino Ese tele chines Traviesotes mis cejados A trajeros a los de bujito en esa noche A llegar a mis cejados traviesotes Razor longa Razor longa Barrio unido Santo Domingo de Otemba Y nos dio una voz Cachinaros De todo a dado Porque De condado a condado Hemos llegado Gracias a Dios La vida nos ha Tumbado Cachinar Nadie nos ha tumbado Cafetero, raza loca Comiena Seguimos rifando El barrio Tantica Toda la banda, mis ejados, traviesos Aquí otra banda Llegó esa noche otra banda Cafetero, mis ejados, raza loca Tantica Arriba la gana de Latica, Puebla Vickis Caballo, Anthony Poqueta, Junior Este Brandon Este Peluchito, Dani, Mateo Pichón Este Urra, Chito, Mero Este Yusa, Rubia, Pansito Julio, Pony Este Dianro, Conejo Pertecino Rango, Piso Piafito Que se muerde Ven mi pelo El Chabelo No El Chabelo nunca mat Cera cumbia Raza loca Peña Porque soy más loca Loca me arrepiento 100% con chamacos locos Cafetero, raza, loca Es el Josie Anthony Peluche, la rubia Es el Junior Turo Jimmy, Chino, Richie Chantal Bucky, Dyson Es el Levis, Cano Diablito, Cano, raza, loca Hoy, mañana y siempre Baby, oh El, 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 fenómeno Del año 51 El invasor Sabido, Baby, oh Siempre con la raza loca Raza Voy a odiar a mis herados Para que hayan visto Un pertecito Es el Julio Mermi Muerte Pelorio Peluchito Pichón Pichorú Es el Chino Dientes Tu Pablito Jamal Oe, coño El Nacio Edric, Chamele, Agüero Yusa Es el Pelico en la CTC Mis alijanos Razas locas y albigan Allí con la CTC Mis alijanos Puebla, RIPANDO y CONTROLANDO Puebla, RIPANDO y CONTROLANDO A CABO y JANI TELO La cámara chambera La cámara chambera Ay mamadita Hasta ahí nada más Nos dijo la música joven